Música La verdad es que la mayoría de los ayuntamientos tienen un saludo Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de enero Señora Secretaria, le voy a dar un poco de la orden del día Gracias 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 Bueno, vamos ya, señor Secretaria Luis, llama Punto número uno Aprobación si procede de borrador en las sesiones anteriores de fecha 27 de novembro del 2014 Y hay un error que es el pleno fue el 11 de diciembre del 2014 Aprobación inicial si procede de borrador en la plana de reglamento de protección de factura electrónica Aprobación de la contra de acción electrónica y aprobación inicial si procede de ordenamiento de la misma Punto número cuatro Aprobación si procede del convenio básico bilateral entre el organismo autónomo a su Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de Salamanada Serena, por el que se formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el organismo autónomo, Jefatura Central de Tráfico y la FEM, en materia de seguridad vial y adentro al convenio bilateral en lo relativo a la fusión de vehículos y o de equipos mediadores y autorización al alcalde de su firma. Punto número 5, aprobación inicial, si procede de la ordenización del expediente del INDE. Punto número 6, la acción de cuenta de aprobación del presupuesto general y plantilla de 2015 por junta de gobierno local. Y punto número 7, aprobación, si procede del acuerdo de autorización al alcalde para la negociación y concertación de la operación de refugio de operaciones de crédito de pago a los venores con las cosas preciosas. Punto número 8, definición de interés. Punto número 9, resolución y decretos del alcalde presidente. Punto número 10, yo con mi pregunta. Punto número 1, aprobación, si procede de borradores de acta de sesiones anteriores de el 17 de noviembre del 2014 y 11 de diciembre del 2014. Antes de comenzar la sesión, quiero disculpar la ausencia de resoluir por motivo de que estás fuera por tema de hablar. Yo con el mercado, que está aquí. Vamos a acta, pregunta 1. ¿Alguien tiene alguna alegación a acta del 27 de noviembre del 2014? ¿Alguien tiene alguna alegación a acta del 12 de diciembre del 2014? Yo no puedo hablar de ahí. Pasado a la absoluta votación. ¿En julio? Sí. 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 Queda aprobado. Siguiente punto de orden del día. Aprobación inicial, si procede de la tenazca de ordenadora del reglamento del registro de factura electrónica. Bueno, ¿sabéis? Una de las cosas que aquí el ministerio era para registrar las facturas por el tema de pagos proveedores y por el tema de la agilidad de los pagos es que exista un registro y una serie electrónica para poder tramitar las facturas telemáticamente de los proveedores del ayuntamiento. Es algo casi que habitualmente lo están haciendo todos los pueblos. El dictamen de la comisión informativa fue favorable. Si alguien tiene que decir algo sobre este punto. No, yo creo que no entiendo. Creo que sí. Bueno, pues no tengo el asunto a vos decís. Bueno, sí. 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 Queda aprobado. Siguiente punto va relacionado directamente con el tema de las facturas electrónicas, acuerdos de creación de la sede electrónica y aprobación inicial del reglamento de la misma. El reglamento creo que es el mismo para los pueblos de la provincia de los ojos que estamos utilizando, uno que ha hecho diputación de la edad. ¿Alguien tiene algo que decir sobre este tema? Pues pasamos al asunto de votación. ¿Javier? Sí. 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 Queda aprobado. Siguiente punto de orden del día. Cuatro. Aprobación si procede del convenio básico bilateral entre las jefas del organismo autónomo, jefatura de tráfico y la juntamiento de las instituciones de sindicación. Vale. Y los pasados días hubo el delegado provincial de tráfico en los ayuntamientos. Está haciendo además un recorrido por todos los ayuntamientos de las distintas localidades y es uno para el tema de ofrecer el convenio que nosotros ya tenemos firmado, que es el convenio para el cambio de homicidio y demás en la documentación de tráfico a través del ayuntamiento. Y otro convenio que nos proponen ahora es el tema de que la policía local tenga acceso directo a los datos de tráfico sin tener que pasar por pedírselo a la guardia civil o lo que sea. Que a través de directamente, supuestamente, proporcionarán unas clases, proporcionemos el convenio y demás, ellos pueden mirar directamente esa información. También ellos nos proponen si queremos que podamos pedir cualquier vehículo de la Dirección General de Tráfico en cuanto a medidas de medición para control de velocidad, control de alcoholemia, distintos controles, si el Ayuntamiento de Estivo Portudo con este convenio lo podría pedir a tráfico. Esos son los convenios que se traen, ¿no? Convenio. 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 ¿Marca alguna periodicidad y obligatoriedad el convenio para los medidores? Ninguna, ninguna. Es la posibilidad de que lo puedas utilizar. Lo utilizas nunca o cuando te lo den si lo pides todo el día. O sea, no es que te digan si firmas el convenio y cada dos meses bien. No, no. Para tener la posibilidad de poder pedirlo. Igual que tienes la posibilidad de poder mirar los datos de los vehículos. ¿Y amigo? Bueno, pasamos a la consulta de votación, señor secretario. Sí. 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 Queda aprobado. Siguiente punto número de diez. No. Sí. Approbación médica' el pacto en de inticuos. Ah, sí. Sí, sí. Es ver. Es ver. Con la resolución sea el mutulo de los vehículos que 38 en la altura delаз Sur. Estad como de no ser...? No, señor secretario, señor secretario. El de lindez, el doable número cinco. No, bueno, bien. El expediente de lindez. Tenemos un un poco... Estamos en desacuerdo en columbramiento. en cuanto a dónde va el del linde de la propiedad municipal y la propiedad particular de él, y nosotros entendemos que hemos intentado llegar a un acuerdo con este propietario, no hemos llegado a un acuerdo porque creemos que él dice cosas que no son las correctas, y entonces lo que queremos hacer en este acto es iniciar el geriente del linde, no es otra cosa sino que iniciar, pedir documentación, recabar datos, bueno pues para aclarar fehacientemente el del linde de esa propiedad. ¿Alguien lo expresé en el grupo que apoyé de esta estructura? ¿Algún consejero quiere intervenir? ¿Os hagamos un asunto de votación, señor secretario? Sí. 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 Queda aprobado. Siguiente punto número del día, dar cuenta de la aprobación del primer año del día de 2015 por Junta de Beino Local. Vale. Bueno, pues como sabéis, el Ayuntamiento Pleno en la sesión que se celebró el día 11 de diciembre de 2014 no aprobó el punto número 4 del día, que era aprobación inicial si procede sobre el presupuesto general del 2014 y su plantilla. En virtud de la exposición adicional decimosexta de la ley 7 barra 1985, introducido por el número 38 del artículo primero de la ley 27 barra 2013, 27 de diciembre, la Junta de Beino Local el día 12 de diciembre del 2014 se aprueba el presupuesto general 2015 y la plantilla de personalidad. Bueno, no sé. En las mismas condiciones, evidentemente, que el presupuesto que se presentó en el Pleno. Ha pasado el periodo provisional, se publicó en el votín oficial de la provincia, no ha habido ninguna reclamación, con lo cual el presupuesto 2015 en este Ayuntamiento está aprobado de manera definitiva. Yo sobre esto no lo tendremos que chocarnos. Vamos a ver, que yo sepa... No, pero que aquí no hay... No, no, no. Yo he dado cuenta, yo he dado cuenta. No, si aquí no hay la historia. Aquí hubo una reunión el día 22 de enero del 2015. ¿El 22 de enero no, Luis? Sí, de enero, sí, hombre. Y que yo sepa sobre el punto sexto... No se habló. No se habló, es que no se reflejó. Pero es que no se tiene que reflejar. ¿Quién ha dicho eso? Yo. ¿Uy, yo te digo que no? Yo te digo que sí. Y yo te digo que no. Entremos una vez. Todos los asuntos... ¿Uy? Ah, le perdona. Si no se condena y sobra, se pone el punto sexto. Y no me voy a ir. Vamos. Perfecto. Todos los asuntos hayan reflejados en el orden del día, tiene que previamente pasar por una comisión informativa. Dicho que esto no ha pasado. Y también me gustaría saber qué significa lo que es una junta local. Pues te lo explico, yo lo digo. Pues explícame lo que quieras, pero no me digas que... Luis, en el punto seis dice dación de cuentos. Es decir, yo estoy dando cuentas al pleno, como dice el punto número seis, porque es dación de cuentas, solo tengo que dar cuentas. No, señor. Usted dice aquí, aprobación sí procede. Pero en el punto seis solo es dación de cuentas. No, no, no. Oye, en todo lo que... Luis, ¿ha leído el punto? ¿Cómo si no le digo? Si lo tengo subrayado aquí... ¿Qué pone? Si se lo tengo aquí. Dación de cuentas de aprobación del presupuesto general. Bueno, Luis, te lo voy a explicar. ¿Qué? Te lo he entendido. Esa modificación de la ley dice que la Junta de Gobierno Local y la Junta de Gobierno... Luis, Luis. Vale. La Junta de Gobierno Local, Luis, la Junta de Gobierno Local, como dice María José, para que no te entiendan mejor, antiguamente se llamaba Comisión de Gobierno. Y anteriormente se llama Comisión de Gobierno de la Junta, no sé qué. Vale, pues perfecto. Pues lo que te dice la ley es que si un ayuntamiento viene de un presupuesto prorrogado, como era el caso nuestro, presenta el siguiente presupuesto y no se aprueba, la Junta de Gobierno Local puede aprobar el presupuesto. Es lo que dice la ley. Y es lo que este ayuntamiento ha hecho. Veníamos de un presupuesto prorrogado, el siguiente no se ha aprobado, se trajo en tiempo y forma, no se aprobó y la Junta de Gobierno Local lo ha aprobado. Ha pasado el periodo de exposición pública y ya es definitivo y lo que te dice la ley es que en el siguiente pleno que se celebre tienes que dar cuenta de esa situación. Y es lo que estamos haciendo, Luis. Y no tiene que ir a ninguna comisión informativa, porque no es cuestión de que se distanjen ni sea nada, porque simplemente es darle cuenta a los concejales de la situación. Bueno, aquí no se hace. Para dar cuenta, hay otro apartado que se llama parte de control y de información. Esto es una relación que se llama aprobación si procede en un acta de orden del día. Y yo le digo a la señora secretaria, como se lo diga en el pleno anterior, que no sirve muy de la acta porque no vale la pena. De que si esto es así, porque esto no es así. Una Junta Local nunca, nunca, nunca puede sustituir a un pleno que es donde se aprueban los presupuestos. Y si no que me demuestre... Luis, te he dicho en la ley que lo dice. Yo le digo que la ley es que lo dice, pero a mí la ley es que me dicen tantas cosas que las paso por debajo. Muy bien, muy bien. Me parece estupendo. Pero no me digas de información, de información viene después. Información de interés. Si quitaron este vídeo y me tiene ese punto, en información de interés, pero a mí no me me va a tomar como punto. Pero que no es información de interés, que la ley te dice que tienes que dar cuenta al pleno, la ley te dice que tienes que dar cuenta al pleno inmediatamente posterior de su opción. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este acto? Y yo termino, si hay que dar información, no hay por qué aprobar nada. Pero si tienes que aprobarlo, si no tenemos que votarlo. Que tienes que votarlo, pero si tienes que votarlo. Dación de cuentas, si es que el punto dice... Dación de cuentas, una cuestión simple. Hombre, si todo el día, si tienes que votarlo, cuando se publica esta ley, ya lo vimos, como en el Boletín Judicial del Estado, precisamente, el tercer pleno, lo leí yo personalmente, y ya avanzaba que precisamente era una guillotina a la participación y sobre todo a los derechos de los concejales en estos pueblos. La ley de asistir, generalmente, es así. Estamos ante una cuestión bastante curiosa. Es verdad que la ley es así, como bien dice, y que lo que tienes que hacer es dar cuenta. Pero si nos vamos a la importancia de las cosas, nos damos cuenta. Creo que todo el mundo ya sabe que lo más importante es que se pueda aprobar en un pleno. Solo, por supuesto, que nos demarca un poco el ejercicio de las acciones del año siguiente o del que hay en curso. Y lo curioso es que aquí, si no lo aprueba en un pleno, después lo aprueba en la Junta de Gobierno. Y lo gordo que encima es que si el Ayuntamiento no tuviese la Junta de Gobierno, como sea obligatorio, como en nuestro caso, que si quiere no puede tener la Junta de Gobierno, lo aprueba el alcalde. No. No lo aprueba el alcalde nunca. No lo contempla. La ley se pone ropa por lo que es así. Si nosotros no hubiéramos tenido creada la Junta de Gobierno local, el alcalde no lo va a aprobar. Bien, pues bueno, entonces, lo de, pero sencillamente... No, 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 en la misma doble que en la otra. Por la misma lo estamos hablando. Pero ahora, si un pleno, que son todas las fuerzas representativas del pueblo, te rechaza un pleno, te rechaza un presupuesto, todavía mismo con esta herramienta, al alcalde del mismo gobierno le va a dar igual. No, porque no lo apruebo. no tiene que ser prorrogado tiene que venir pero en una legislatura se puede dar la circunstancia que con un solo presupuesto con un solo presupuesto con un solo presupuesto pueda estar tres años seguidos con este mismo procedimiento porque ya, te recuerdo el año pasado también se hizo lo mismo entonces ¿cómo el año pasado que se hizo? ¿el año pasado se prorrogó y punto? se prorrogó y no se hizo lo mismo no, 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 este año tenemos uno nuevo estás equivocado, oye nosotros veníamos prorrogado aprobado de aquella manera y la primera junta de gobierno a ver, tú estás aquí un recorte total a los derechos de los ayuntamientos y lo sigue siendo te vas al parlamento y le dice al parlamento que esa ley no te gusta y que la cambie y yo no la he hecho pues perfecto es una basada es una basada claro ya ha ido a andar señor secretario siguiente punto de orden del día pero, 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 entonces esto no lo he votado no hay que votar 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 aprobación sin proceder del acuerdo de autorización a la tarde para la negociación y concertación de la operación de los militares de operaciones de crédito de pago a proveedores con la mejor oferta vale, como sabéis cuando salió el plan de pago a proveedores el ayuntamiento de Zalanea como todos los ayuntamientos tuvo que concertar una operación todos los ayuntamientos se acogieron claro, los que no se acogieron los que no se acogieron hombre, si hubiéramos tenido un ayuntamiento saneado como estaban otros pues no nos hubiéramos tenido que acoger si hubiéramos estado como estábamos ahora no nos hubiéramos tenido que acoger pero como estaba como estaba nos tuvimos que acoger y tenemos casi 900.000 euros casi 900.000 euros de deuda a proveedores entonces nos tuvimos que acoger firmamos Luis tenemos que tuvimos que firmar con el pero Luis pero Luis vamos a atender un poquito y luego ya tuvimos que firmar con el BBVA de Mérida porque era el banco que nos asignaba es decir te asignaban un banco y tú el crédito lo firmas con ese banco ahora mismo está al eurismo trimestral más un 5,74% es como se firmó en su día nosotros hemos hablado con distintas instituciones y con distintas posibilidades y calculamos que renegociando esta operación de crédito nos podemos ahorrar alrededor de unos 20.000 euros al año de interés renegociando esta operación nos podemos ahorrar alrededor de 20.000 euros de interés creo que es una cosa bastante importante poder tener ese ahorro y además lógicamente nosotros vamos a negociar con los bancos o cajas que tienen implantación en Zalamea evidentemente porque entendemos que es más recomendable intentar lo hacer pues esa es la idea y como esto además tiene que ser por negociación cuando uno puede abrir un proceso no puede abrir un proceso abierto sino hacer una negociación pues negociar con ellos y el que ofrezca las mejores condiciones firma esa es la propuesta si tu sabes que yo dije que si pero hombre pues Antonio pues no eres yo que yo hablo con mis compañeros de eso más o menos no es que sería peor que yo hiciera fuerza para que nos aprobaran pero como estamos hablando un poquito ahí que claro Antonio parece que te molesta a todos si no es que me moleste pero vamos a intentar vamos a intentar estar centrados en lo que estamos haciéndolo o hagamos lo que queramos que te molesta a todos este gozo yo voy a decir yo quería hacer una pregunta aquí se habla de negociación y concertación de la operación entiendo que una vez que se haga esa negociación cuando haya unos datos definitivos ¿se van a traer al pleno? yo no tengo ningún problema no sé si tiene que venir al pleno para la concertación decimos la mejor oferta o la mejor negociación es con este y que se trae no hay ningún problema sí efectivamente es que no se puede firmar en cualquier no se puede firmar cuando uno quiera sino que en este tema para negociar esto el ministerio te da un plazo determinado abre un periodo de plazo ahora se pueden modificar ahora no se puede modificar no sabemos cuándo yo no sé cuánto se abre el periodo no sabemos ni cuándo se abre el periodo digamos abre un periodo de dos días para poder modificarlo entonces por eso es este tema en concreto porque abre periodos de poder hacer la modificación que no lo puedes cambiar cuando quieras pero yo no tengo ningún problema en traerlo y decir las opciones la idea es hacerla más parada evidentemente pero después de hablar mediendo es tiempo de 10 de los 4 meses yo estoy convencido que no va a estar ahí y que tiene que ver hombre una cosa tiene que ver porque eso está más claro que nada porque cuando ahora mismo se trae las propuestas los logísticos normal que se periodos periodos es tiempo que a lo mejor abren dentro de 10 días y abren 2 días y 2 años 5 años 7 años pero eso es periodo para la formalización claro pues periodo para la formalización cuando ver en fecha resalta que puede estar tú cuando voy a estar yo pero si no estoy yo no lo puedo formalizar pero Luis si yo no estoy no lo puedo formalizar y si estás tú lo formalizarás tú porque se autoriza porque se autoriza al alcalde Luis entonces no se autoriza a o Santorio Murillo Dávila se autoriza al alcalde a un bálsamo pero tampoco me parece que continúes ahí vale ve como barro para todos y los barros para todos para no responder porque no me conecta que siga ahí Torea en todos los puertos Luis en todos los puertos eh no me conecta que siga ahí es un puerto en los lunes entonces entonces deduzco que la ley no nos permite no nos permite pedir ofertas es como se ha hecho toda la vida toda la vida es una negociación yo voy a comentar un poco el tema este porque un inciso Javier cuando le miras la autorización tiene que presentarle las ofertas y así y eso cuál es la mejor oferta y te autoriza es decir que nosotros vamos a pedir todas las ofertas bien vamos a hacer y vamos incluso el ministerio tenemos cinco ofertas le vamos a decir ministerio tenemos estas cinco ofertas y casi el ministerio va a decir tenéis que firmar con esta que no han apretado que no había elegido que no había elegido yo me gustaría preguntar y después que pregunte ya me contestáis lo que una cosa entonces toda la vida de toda la vida de que podría haber dicho el chiste de a mí desde que las mesas que he dicho yo a ver a mí pero bueno de toda la vida de yo aquí en este equipamiento se han pedido ofertas se han pedido ofertas a todos los bancos para hacer alguna refinanciación para hacer operaciones de tesorería se ha hecho una oferta se han traído se han invitado a todos los bancos a todas las entidades se ha partido ha habido una comisión nos hemos reunido pues está más barata está más cara está más libre está más alta pues mira está más barata pero cajada o ha puesto muchas cosas en fin se han valorado siempre algunas cosas y se ha decidido una comisión aunque después se ha aprobado el pleno yo hay algún inconveniente para que ahora mismo desde un pleno a tres meses he visto las elecciones digamos ahora mismo la oposición te ha actualizado le damos ya a ti señor alcalde no solo para que firme que todo es más sino para que negocie y para que pida las condiciones creo que si no hay ningún inconveniente se podría hacer como se ha hecho toda la vida se pide la oferta a los bancos se traen las cinco ofertas las cuatro ofertas se decide una comisión se decide una comisión y con esas cuatro ofertas y con esas cuatro ofertas o cinco ofertas se le manda al ministerio a este ministerio que nos ha puesto la deuda el banco y el tipo de interés y nos ha dado dinero 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 pero nos ha dado dinero hay algún inconveniente que se puede hacer como se ha hecho siempre que se pide la oferta lo atinamos todos los grupos decidamos los grupos políticos que los grupos políticos no vamos a decidir porque no vamos a decidir porque nosotros claro lo va a decidir el ministerio porque nosotros le tenemos que vamos a ver lo que podemos hacer solo es recabar las ofertas yo le digo que en vez de hacerle usted lo hace el comiso entre otros muchos nos unimos con la comisión ¿cuántas veces nos hemos venido nosotros con los grupos? ¿cuántas veces nos hemos? no la comisión siempre la comisión se ha hecho para decidir la comisión se ha hecho para decidir la opción más afectadosa pero nosotros no vamos a decidir la opción más afectadosa también nosotros nosotros la tenemos que mandar le mandamos y nosotros no decidimos decide el ministerio y además no se lo podemos mandar en cualquier momento se lo podemos mandar cuando abra el periodo en la cual se lo podemos hacer modificación pues nosotros ahora se lo pedimos mire usted bueno pues tú pide lo que usted no sería más fácil yo quiero que no es cuestión de falta es cuestión de la habitación yo creo que lo más normal es que lo pruebe es que lo pruebe la comisión que es como se ha hecho siempre porque aquí esto parece que no sé pero bueno eso es un poco raro que el ministerio autorice a negociar a concertar y a firmar pero vamos a ver a tres meses que yo firme todos los préstamos que yo firme si queréis cuando tengamos todas las ofertas hacemos una comisión reunimos la comisión y decimos señor estas son las cinco ofertas las ocho ofertas que existen y estas son y son las que le vamos a dar al ministerio porque yo no voy a hacer otra cosa que concertar la operación la concertaré igual que firme con el BBVA en su momento con el BBVA perfecto pero si no tengo ningún problema en que se reúna después la comisión no tengo niña absolutamente niña y la comisión y te digamos bien me dé a dar un momento si quieres o no tengo ningún problema en que pidamos la oferta negociemos con el tema hablemos apretemos a los bancos porque le pide y si puedes apretarle le aprietan más con todas las que tengamos una, dos, tres, cinco, siete haciendo una reunión y decimos señores las ofertas son estas y las veremos pero si es que la comisión no va a decidir cuál la comisión será para daros información de las que hay y la comisión puede dictaminar pues nosotros entendemos que es la fulanita pero el que va a decir tienes que firmar con esta será el ministerio muy bien es la diferencia pero es la diferencia a cómo se hacían los préstamos a lo largo que tenemos porque nosotros decidíamos quién pero en este caso no lo decimos ni nosotros si lo podemos pedir si lo podemos hacer si podemos negociarlo pero ellos son los que deciden evidentemente cuando lo vayamos a pedir tenemos que tener la información al día porque ellos son los que nos autorizarán o no nos autorizarán a hacer ese cambio es así o sea muchas veces decimos estamos de mano al ministerio estamos superfiscalizados y en sus manos porque dice yo te presto dinero pero las condiciones las marco yo eso es así claro pero al final va a salir una carta del ayuntamiento a no sé qué banco vamos a ver lo de los bares lo de los bares los de los bares los de ocio se hacen en las oficinas los bares son para tomar copas aquí en el parque no son los bares para tomar copas para mí sí pues sencillamente si nosotros podemos y sin charla me quiero te dejar si me ha dicho que si los bares son barro por copas y algunas copas a las 4 de la madrugada con dios igual que de 12 años está bueno bueno señor concejal señor concejal está usted grabando yo si me voy a decir una cosa como dice Antonio Molina como cambia el tiempo la gente y la vida y usted acaba de decir hace un momento de que esto se podía más o menos una comisión que no se ha hecho relacionado con eso pues mi voto va a cambiar de opinión yo simplemente pediría que este asunto se quedara sobre la mesa yo yo creo que para más facilidad y tampoco eso mantener el título como está pero nada sencillamente el poder lo que está es previa reunión de la comisión pero si yo te he dicho que no tengo ningún problema si se incluye eso si el problema es que nosotros si nosotros no tenemos que autorizar porque realmente le mandaremos la oferta y si queréis le mandamos todas las que tengamos le mandamos todas si tenemos 10 le mandamos 10 todos los que hayan ofertado y ellos nos dirán podéis firmar con él si se mantiene todo así yo no tengo ningún problema en que antes de mandar al ministerio la comisión decida la oferta que se le manda al ministerio pero lógicamente es que le podemos mandar todas si queréis si pedimos 10 si es yo he dicho que principalmente pero que principalmente yo quiero pedir oferta a las instituciones que te lo van a provocar que quieren implantación de la localidad porque el BDVA aquí lo tenemos y me parece pues no es normal que le estén gozando dinero al BDVA y encima mucho dinero pero si es que las ofertas aquí no las vamos a decidir Luis no sé si las yo si queréis incluimos que antes de mandarle al ministerio se reúna la comisión para decidir la oferta que se le manda pero no tengo ningún problema si es que no tengo ningún problema de acuerdo pues perfecto señor secretario hacemos esa modificación yo lo que creo es que lo que él habla es que es de una cuestión de forma que en el fondo es lo que tú estás diciendo porque si van a decidir ellos esto es una forma también con lo cual yo si creo que se le manda la de la acción perfecto la incluimos ¿vale? pues votamos con esa inclusión no sí 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 bueno siguiente tenemos una propuesta por urgencia y os explico por qué sabéis que ha salido el periodo de solicitar escuelas talleras aprendices que se llama ahora para mayores de 45 años nosotros estamos preparando un proyecto de una escuela tallera aprendices según la población que tenemos y demás lo máximo que podemos pedir es un módulo uno para diez alumnos es el máximo no podemos pedir dos de ocho sería uno de diez y dentro de las posibilidades estamos elaborando un proyecto está bastante adelantado y demás de los que sabéis que hay distintas especialidades con valor alto medio o bajo y entonces dentro de a la gente que va referida y demás hemos creído conveniente pedir el tema de agricultura ecológica que sería algo que para mayores de 45 años podría ser factible y esa sería la idea como sabéis cuando se pide una escuela taller una de las cosas que te piden es que un compromiso de financiación lo haré fue un compromiso de 1.500 euros y aquí también la financiación será pequeña haremos un compromiso de una parte la parte de porque aunque sea muy pequeña te comprometes una parte de un compromiso entonces quien aprueba lógicamente ese ese compromiso es el pleno entonces el plazo me parece que termina el día 10 o una cosa así o el día 12 por lo cual no vamos a tener ningún pleno binario por eso es pedir la inclusión en el orden del día ¿ahora está la inclusión? yo para inclusión ningún problema no me acuerdo si es el 10 o el 12 una cosa así creo que es de 12 sí 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 ¿qué ha incluido el orden del día? ¿alguien tiene bueno, leer la propuesta? sí, no como ya os comentaba un partido solita nunca va a votar en contra de una cuestión de detrás y si vienen bien bien, ya sé y faltará y buena falta así que bueno nosotros lo vamos a pedir nosotros lo vamos a pedir no sé si nos lo darán o no lo darán pero pedirlo vamos a pedir no, yo simplemente quiero decir que voy a votar también que sí pero yo te diría pero te diría a ti que igual tienes forma de que te hagan más caso en el gobierno autonómico que le echen un poco más de imaginación a los cursos estos que dan porque este de agricultura ecológica tuvimos el año pasado o tuvimos uno o el anterior no recuerdo no, terminó en noviembre terminó en noviembre bueno, siempre tiene que ser lo mismo yo es que a mí esto me asombra es las revueltas a lo mismo o sea y mientras esto no se corte y alguien no piense pues yo no sé para qué valen teóricamente los cursos de formación valen eso pues para para adiestrar a la gente en cosas que tengan salida al mercado que tengan no sé pero esto esto siempre es exactamente lo mismo yo lo dije en otro pleno y me contestaste y tendrá que ser así seguramente pues que tiene que haber una forma de hacer prácticas con instalaciones o con pues chicos eso también se podía cambiar yo no creo que esas normas nos vengan dadas de más allá las normas de prácticas son europeas son es una que rica te cuento yo estoy hablando de este tema de los aprendices con la directora general de formación con Mario Senevado y yo decía ¿por qué le dais por ejemplo imagínate valor alto a agricultura ecológica y no le dais valor alto que no sé si lo tiene a cocinero por ejemplo porque además las convocatorias cambian y según ella va en relación a un estudio que hacen los técnicos del número de parados en la localidad de la localidad no en cada zona zonificada en Extremadura del número de demandantes de cada especialidad en particular y de las posibilidades de inserción según ellos y son los que deciden teóricamente la valoración de cada uno de los puntos evidentemente hay a lo mejor familia profesional teóricamente cualquier familia profesional tú puedes solicitar y hacer un proyecto para un aprendizé es decir tú puedes decir yo voy a hacer un aprendizé de no sé de sesado de pollo si existe la familia profesional lo puedes hacer el proyecto y haces el curso y presentas y presentas el proyecto y lo elaboras y haces la viabilidad y haces donde está la práctica lo que pasa es que las opciones a que te lo den son prácticamente nulas porque no hay una inserción teóricamente una inserción de ese tipo de actividad y demás ese es el tema entonces eso es lo que a mí me dicen yo les decía que una de las cosas si ellos dicen que tienen en cuenta la demanda es que claro habrá que ver qué demanda hay en cada oficina del sesgo porque claro todos los dicen no sé energías renovables a lo mejor nadie lo está demandando y a lo menos hay un montón de gente que dice pues yo no lo pedí y porque no sabía que eso suele pasar ese tipo de cosas entonces nosotros si queremos sacar el proyecto adelante tenemos que irnos a una especialidad que tenga una valoración alta o lo más alta posible y que sea factible poder firmar convenios de práctica que a lo mejor luego no la hacen imaginaros en el tema de los alumnos del anterior aprendizé de los ocho de jardinería solo ha querido hacer práctica uno y de los de agricultura ecológica de los ocho alumnos no ha querido hacer práctica ninguno pero eso no se evalúa por alguien si toma de hecho hay alumnos que no han sido aptos esos son dineros públicos pero tú no lo puedes obligar nosotros la entidad promotora eso es como si tú tienes un instituto y tú le das las clases lo va a ayudar pero si tienes prueba es que si entro a la clase y pasa del tema tu piensa eso a nosotros a nosotros como institución o como entidad promotora nos va muy negativo uno de los interesados uno de los interesados en que haya prácticas en que además tengan inserción laboral y demás es la propia institución porque eso te puntúa positivamente y si no hay inserción te puntúa negativamente es más difícil que te lo den por eso uno intenta hacer una especialidad que teóricamente tenga inserción laboral también es verdad que la limitación es distinta para mayores de 45 años el colectivo el colectivo como un colectivo de mayores de 45 no es lo mismo que como un colectivo de menos de 25 yo como soy la pescarilla que me muerdo la cola vamos a ver señor secretario señor alcalde la señora de izquierda que le ha hecho un ruego o una pregunta estamos en el punto vamos a ver vamos a ver que yo sé por donde voy no no si no tengo derecho o no hay dos cosas que son completamente diferentes una pregunta que es directa y es un ruego que se puede debater y no se debe de votar por eso es la pregunta que yo le hago ¿quién le ha hecho? ¿un ruego o una pregunta? a ver ¿te gustó una aplicación? a ver me ha preguntado si la pregunta es respuesta pero el ruego es un debate aunque no se vote va a ver para que nos quedemos carlos que si te puedes preguntar la pregunta tiene un sentido y el ruego tiene un que son completamente intereses yo no voy a decir que sea más intereses porque tenemos que ser independiente a donar por todas lo que es un ruego y lo que es una pregunta vamos a ver yo voy al ruego para que sea más largo porque la pregunta puede ser recortada yo hay un reclam que siempre se ha dicho no voy a pagar ni menos a ninguna madre que de bueno sus peos y sus hijos sean feos estoy hasta la nariz de escuchar aquí y en montones de sitios de que ahora resulta que todo el mundo quiere a este pueblo tanto que quiere a este pueblo tanto que quiere a este pueblo tanto si han querido a este pueblo tanto yo a poquitos a poquitos a poquitos he tenido conocimiento ni aportación para que este pueblo se desarrolle muchas personas que ya que por dejar que no están con nosotros son los que están coordinados y son los que han aportado mucho al pueblo claro por el pueblo hago esto por el pueblo lo que te da la gana para hacer por el pueblo hay que demostrarlo con dicho y con hecho y no confundiendo con buenas palapitas por aquí ni buenas palapitas por aquí al fondo de lo que voy claro que con cómo yo voy a estar en desacuerdo con esto si en acuerdo estamos con todo pero que no se puede vender esto aquí ahora mismo como si esto fuera el tratado de Salamanca el que has dicho el tratado de Salamanca que yo no he estudiado ni falta que me hace una pero que no se puede ahora mismo aquí sacarle una rentabilidad política aquí tu y tal para uno me corte y para todo me da y no quiero corregirle a usted porque le quedan cuatro meses decirle dos cosas una cosa es el ruego y otra cosa es la pregunta la pregunta es directa y el ruego es debatirle pero no votando no se puede entonces no le votar y punto yo voy a votar que sí perfecto Luis lo que he tratado lo que he tratado es si a tu ni un tipo de robar a la gente lo primero que he hecho ha sido decir que simplemente como otras escuelas-taller que es pues acabó pero ella me pide una claridad te hace una pregunta la pregunta tiene una sola respuesta no un debate si no no nos reamos porque aquí no nos reenemos y ya no vemos a usted o no te lo tengamos perfecto vosotros no os reivindicamos debates aquí yo estoy abriendo siempre y la idea yo hago publicidad una cosa de que llegamos un debate en una de las elecciones públicamente todos los grupos políticos que nos podemos presentar las elecciones los pido públicamente que sea públicamente un debate de todos aquellos grupos que nos vamos a presentar la elección que los pido el debate públicamente ¿en qué debate quieres Luis? con todos los grupos políticos que podamos participar o cuando yo no participo pero cuando se convoquen las elecciones o antes pero si no sabes si hasta no se convoquen las elecciones los candidatos no son candidatos y se nos tiene nada que ver pues te crees tú ya libre el pueblo puede opinar cuenta conmigo si hay que hacer un debate público cuenta conmigo yo estoy en este debate público como candidato yo también yo no sé si seré candidato si no sé que lo empiezo bueno no sé si no tarda mucho ha habido señor secretario señor secretario sobre todo es una votación ¿cuántas hablas conmigo y hay que pagarme a mí? sí 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 queda aprobado siguiente punto del orden del día información de interés información bueno en información de interés os quiero decir lo siguiente nos han concedido una subvención para un proyecto que presentamos de un plan especial de adaptación para la accesibilidad y adecuación del ayuntamiento por un importe de 29.710 con 5 euros con 0,5 euros ese proyecto lo presentamos porque nosotros es para accesibilidad entonces el problema que tiene este ayuntamiento accesibilidad es la parte superior la planta alta presentamos el proyecto y nos lo ha concedido para acondicionar la parte de arriba para poner un ascensor entonces la idea es poner un ascensor para que sea accesible toda la planta alta por eso habíamos terminado o estábamos ya terminando la obra prevista en el salón de pleno pero al contendernos esta subvención como va desemboca aquí al lado del salón de pleno vamos a continuar con la obra para la accesibilidad ya hemos pedido presupuestos a los de los ascensores me parece que el día 2 termina el periodo en que nos den la oferta y la obra vamos a continuar no lo sé cuando se terminará porque el plazo de entrega de ascensores es por lo menos por lo menos de 2 o 3 meses mínimo porque ahora nadie tiene hecho ascensores sino que tú pides uno y directamente te lo fabrican para aquí pero la obra la vamos a ir realizando se ha iniciado un curso de transporte sanitario un curso de Proesol que es a través de una colaboración entre la y la administración de Badajoz nos han concedido tres cursos de Planfil uno de Carpintería otro de auxiliar en instituciones sociales y otro de ciencias de edificios paulatinamente van a ir van a ir desarrollándose los cursos y empezando los cursos el último empezará en mayo o junio sería el último que empezaría hemos reducido la operación a corto del ayuntamiento en 28.000 euros y el periodo medio de pago el periodo medio de pago del ayuntamiento de Salamea el periodo medio de pago del ayuntamiento de Salamea durante el año 2014 ha sido hemos sacado el dato recientemente el del cuarto trimestre pues el del cuarto trimestre ha sido el periodo medio de pago de 9 días haremos la media supongo que será lógicamente como todos los trimestres el anterior fueron 16 pero bueno cumplimos perfectamente con el periodo de ser menos de un mes es toda la información que quería darle lo que tenía para dormir siguiente punto nombre de día es el periodo de interés decreto de 17 de noviembre por el que se acuerda la contratación de los trabajadores que se acuerda al programa con un momento de equidad de experiencia resolución de 19 de noviembre que se acuerda la incidencia de las retribuciones de varios trabajadores en la nómina correspondiente del 10 de noviembre decreto de 17 de noviembre por el que se acuerda la contratación de un trabajador para la realización de obras resolución de 1 de diciembre por el que se acuerda la ampliación de varios contratos por el resumir del asuntamiento decreto de 3 de diciembre por el que se rectifica todo desde el acuerdo de determinar los días de cifras locales para la misma gente decreto de 5 de diciembre por el que se contratan trabajadoras para todos los trabajadores para el servicio de limpieza y de obras decreto de 16 de diciembre por el que se aprueba el expediente de generación de crédito de modificación presupuestaria el 18 de noviembre de 2014 decreto de 22 de diciembre por el que se aprueba el expediente de modificación presupuestaria por transferencia de crédito el expediente de 19 de noviembre de 2014 decreto de 31 de diciembre por el que se acuerda la contratación de operación de tesorería con el Iberban S.A. decreto de 7 de enero por el que se acuerda la contratación de dos trabajadores para obras subvencionadas del Ayuntamiento de Estadounidense de la Serena decreto de 15 de enero por el que se concede ampliación de reducción de jornada de trabajo en plan municipal y decreto de 26 de enero por el cual se reconoce la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Estadounidense de la Serena ante la negativa de la empresa organizadora de evento caudino a devolución de la Estadounidense Siguiente punto no le diría pero no te preguntas ¿Alguno pejado? Sí, yo primero una pregunta que es decir igual tú pones esto ahí que nos vamos a matar hombre no por mí sino por mucha gente pero hombre a mí me gustan todo mucho las noticias para eso hay que leer hay que leer un poco pero oye hay noticias que te sorprenden un montón lo dice el señor alcalde hace que he pagado facturas desde hace 14 años pues yo no puedo recordar al señor alcalde que las primeras desde hace 14 años se pagaron se pagaron las suyas ¿quién? ¿esas te lo hacía todo? simplemente un dicho porque es muy bonito decir y luego ser aquí Cuco una persona ¿cuál es el juego? de Cuco y esto el juego te he dicho que cuando usted hace esas declaraciones hay que decirle que ella se preocupa de cobrar las suyas en el 2001-2002 ¿la mía? sí yo solo lo traer la mía yo solo lo traer vale perfecto ¿me entiende? y el segundo de Cuco significa es el paro los monos que aprovechan las oportunidades mira a mí cuando a mí se me remueve el cuerpo me parece que se utilice todo lo que haga falta pero que este señor presidente venga a inaugurar una residencia que le han hecho de los pies a la cabeza de los teletas eso se llama yo no sé qué calificativo de arte eso son en los aves Cuco y en los hormíferos monitos aprovechadores o no que lo diga la gente perfecto mira Luis con respecto a la factura lo que tú dices lo que sí yo puedo demostrar es que no se debe ninguna factura ahora yo no digo que se debe y si te puedo demostrar que se debían facturas de 14 y más años que sí que no piden la palabra y siguiente cuestión quien ha pagado la residencia no han sido ni los socialistas ni los del PP ni los de Izquierda Unida ni los independientes ni los del Luis Luis te puedes estar callado que no hay gente por favor lo ha pagado el pueblo extremeño en su mayoría porque parte ha aportado el municipio pero parte lo ha pagado el pueblo extremeño y el pueblo extremeño unas veces manda el PP otras veces mandará el PSOE y otras veces mandará el que mande que el dinero cuando mandaba el PSOE era de los extremeños igual que el de los extremeños ahora cuando manda el PP y quien ha venido a inaugurar eso no ha sido el presidente del PP no ha sido el presidente del gobierno de Extremadura de todos los extremeños Luis que te quede clarísimo que te quede clarísimo es decir que la inversión lo ha hecho el gobierno de Extremadura el gobierno y que lo ha inaugurado ha sido el gobierno actual escucha un momento señor alcalde además he dicho yo he dicho que se ha hecho con los gobiernos socialistas no he dicho que el dinero lo puso no, eso es mentira eso es mentira está grabado yo grabado el dinero está grabado Luis está grabado el dinero el gobierno socialista lo he dicho yo he dicho la agención que si he dicho mentira esa palabra la agención pero además te digo yo que eso no es cierto porque cuando yo llegué la parte de abajo la parte de abajo estaba hecha una porcaría con moh con los colchones eso ya no es mi problema pero lo estoy diciendo no había absolutamente ningún mobiliario no había absolutamente ningún mobiliario ni en la parte alta ni en la parte baja ninguno hemos pedido responsabilidad responsabilidad no yo lo que he hecho ha sido pedir para ponerlo que lo hemos puesto hemos cambiado toda la ventana lavado toda absolutamente toda hemos cambiado la climatización o sea es decir había trabajo hecho y que han hecho con lo de la casa de la cultura antigua pintaba fachá vamos a la pintura con los hombres con los hombres con los hombres la casa de la cultura antigua como tú dices se ha pintado fachá se ha 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 pero nosotros mira Luis nosotros lo que estamos haciendo es hacer nuestro trabajo que es lo que tenemos que hacer y seguro que a lo mejor dejamos cuando no vayamos dentro de muchos años Luis dejaremos alguna obra dentro de muchos años dejaremos alguna obra que no estará terminada y el que esté la terminará y supongo que lo que la ira ocurrirá cuando llegue el momento no te montes tú y este señor monaco el señor del cuervo hombre esto todo si tú si monaco no se ve si ahí se ve otro si ahí no se ve monaco no el grande el presidente el que sale en grande el presidente el que sale en grande de la foto esa este no muero que no yo quería que era delante de la foto el grande ese rojo pues si no es una voz ese no es una voz pero te voy a decir una cosa públicamente el de los tres candidatos que veo aquí es el tío para mí más acertado porque abre la puerta claramente claro aquí pueden entrar personas de todas las hermanas efectivamente porque no hay ningún barco en el mundo que solamente funcione con plumete observa plumete o plumete si no hay un capitán y no hay gente central ese barco no fue un terreno nunca y el tío que va a decir una cosa que no por cierto que no sé quién quiere pero es una cosa muy bonitimulante que en ese grupo se acertan a todas las personas de todas las personas en el mío también pero los cargos aparte de plumete capitán sobrecargos también hay polizones claro no hay todo señor concejal tiene alguna otra pregunta yo lo primero que quiero recordar es lo que he dicho tantas de veces la confluencia de la calle Fuente Calderón de la Barra ya sé que no me va a hacer mucho caso pero yo se lo digo a lo mejor a lo mejor a lo que voy a recapacitar y hacer algo ahí señor te voy a contestar te voy a contestar eso te acuerdas que había una posibilidad bueno pues el otro día cuando estuvimos unidos con esta arquitecta y lo del otro bueno pues ha surgido como como el ayuntamiento va a formalizar la adquisición en breve de los 22.000 metros que ha comprado se abre la posibilidad que usted proponía que es la de poner esa zona un tramo de esa zona en una sola dirección espero que si lo traigo al pleno izquierda unida vote a favor de esa modificación de la unidad de la unidad de ejecución para que eso sea fácil vamos a hacer y literalmente lo que usted nos pidió para hacer literalmente lo que usted nos pidió hay algunas cuestiones que hay que hacer y hay que darle un acceso a esa zona espero lo digo públicamente que izquierda unida vote a favor de lo que lleva tanto tiempo proponido que nosotros lo vamos a traer espero que lo que muere a favor de acuerdo otra cosa ha leído la secretaria lo del decreto con respecto a la devolución del dinero de las entradas de los toros yo quería que nos aclarara un poco porque a mi me ha dejado la duda de si nos hemos declarado a nosotros mismos responsables de subsidiarios si esto se ha denunciado con qué fecha en qué tribunal nosotros lo primero que hemos hecho ha sido como nos dijo la abogada de diputación las notificaciones que le teníamos que hacer a los propietarios o a los representantes de la empresa de las distintas formas que había que hacer antes de hacer la demanda que es lo que hemos hecho vimos las posibilidades si nos podíamos hacer responsables solidarios responsables subsidiarios de los vecinos que los vecinos o los vecinos de las personas que adquirieron las entradas para nosotros aunar como yo dije que íbamos a representar a todos los que habían comprado las entradas y nosotros solidariamente lo que vamos a hacer es adelantar el dinero como subsidiarios de esa responsabilidad y luego porque todos los que están trayendo la entrada la va a devolver subsidian su reclamación al ayuntamiento es decir el ayuntamiento coge la entrada el ayuntamiento le da el importe y el que le da la entrada subsidia la reclamación es decir nosotros vamos a reclamar el ayuntamiento y no sé cuántas personas el derecho a reclamación y nosotros le representamos en eso ese es el sistema eso es lo que estamos haciendo y estamos dando todos los pasos además haremos una reclamación el tema consumo haremos una reclamación a la junta a la dirección general de administración local para que son los que organizan los telos por si tienen que experimentarlo o no sé cuánto a esta empresa en concreto y ante consumo ante la junta y hasta quien más eran ante tres bueno y hasta el propio ayuntamiento evidentemente la reclamación eso lo que estamos haciendo ya pero yo también preguntaría si corría esa presa de esa devolución ahora de ese adelantamiento y si eso lo que se está haciendo no se podía haber traído al pleno pregunto si se podía traer al pleno de hecho yo en su día lo comenté en el pleno y la respuesta de los distintos grupos bueno pues uno fue paga lo con tu dinero o a no sé cuánto o a no sé qué ante aquella actitud para que iba a volver a traerlo al pleno si yo ya vi el sentir de los concejales y como este equipo de gobierno lo podía hacer está presupuestado y lo podíamos acometer sin traerlo al pleno pero solo hemos hecho lo habrán hecho pero yo tengo que decir que a mí eso no me parece demasiado democrático impuestos a adelantar dinero se podían adelantar dinero por una serie de necesidades básicas que las hay y muy fuertes en el fondo es que me hagan por las personas que están recibiendo este dinero pero realmente yo no creo que sea lo más urgente de cara a adelantar dinero y creo que se tendría que haber traído y haber obligado a la gente a que hubiera dado una serie de razones a ti eso es lo que opino perfecto nosotros a la gente que necesitamos por ejemplo creo que nosotros hemos repartido ayudas de emergencia por el valor aproximado de 20.000 euros en el año 2014 es decir hemos repartido todo lo que hemos podido y es 20.000 euros de ayudas de emergencia y hemos ayudado todo lo que hemos podido y a la gente que podemos ayudar lo seguimos ayudando esa es una cuestión que no quita otra si no digo que no lo hayan hecho digo que hay mucha gente por ejemplo con cortes de luz en su casa le podrá informar la asistente social o las bonpas quiere decir que hay mucho y a mucha gente y a mucha gente que cumplió los requisitos le hemos pagado recibos de luz de agua le hemos pagado alquileres le hemos pagado comida básica hasta casi 20.000 euros creo que creo que tenemos 20.000 y pico pero no hemos llegado por un pico pero prácticamente hasta 20.000 euros todos los que cumplían el requisito lo hemos dado es como si usted me dice pues podríamos despedir a la mitad de los funcionarios y ese dinero se lo damos a la gente que lo necesita claro pero podemos decir cerramos el edificio pues no tenemos calefacción y nos barramos el luz y nos barramos el luz se lo damos al que lo necesite claro que se pueden hacer muchas cosas pero un ayuntamiento bueno pues aquí no te va a dar pero un ayuntamiento puede tener capacidad para hacer muchas cosas y dentro de las cosas que tiene capacidad evidentemente es una decisión del gobierno y es una decisión de los que están gobernando y los que deciden como todos estamos viendo es que el 25 de mayo los votantes decidirán me gusta lo que ha hecho este o lo que ha hecho eso es así el periodo de contrato nuestro termina este que no revuelva que no revuelva pues habrá otro que venga reducirlo al momento de votar tampoco no, no lo reduzco que habrá la crítica no, la crítica cabe de hecho nadie le está cortando la crítica a nadie pero estoy diciendo que es una decisión del equipo del gobierno que ha tomado que la podía tomar y por eso lo ha hecho quería preguntarle también si ya sé que faltan dos días para que se cierre el plazo pero si tiene aproximadamente la cifra del porcentaje de personas que han pedido la devolución del exceso de contribución o la ayuda o como quiera llamarle y si tienen la cantidad aproximada no lo sé no lo sé no tengo el dato porque no lo sé no lo sé yo firmo cuando están hechas las que cumplen los requisitos y de verdad que no tengo ni idea se lo pediremos por escrito no, pero si le daremos el dato lo que hemos devuelto a todos los que soliciten en este informe lo va a devolver lo que no sé la gente que lo ha pedido de tal manera como usted bien dice el plazo está vigente y la última pregunta que quería hacer bueno además retomando lo que ha dicho antes que la lo más importante que podía aparecer en el periódico era lo de la la inauguración de la residencia de ancianos y yo creo que lo más importante es que la residencia se haya puesto en marcha por supuesto lo de la inauguración pues también está muy bonito es muy lucido pero le voy a preguntar si usted no cree que tendría que haber convocado ya a la reunión de seguimiento porque aquella reunión que creo que fue en el mes de noviembre si no recuerdo mal el problema que hubo ahí es que una de las personas que estaban allí dijo que quería la acreditación de todo el mundo pregunto si no se ha acreditado la gente todavía y por qué no se ha convocado esa reunión había alguno que todavía no se había acreditado pero en la primera quincena de este en el que vamos a entrar habrá una reunión de esa comisión hay alguno que también se ha acreditado pero usted ha acreditado o usted ha acreditado lógicamente convocaremos la reunión con los acreditados simplemente como afectado directamente yo desde luego que soy una persona quien recriminó todos esos asuntos se llama Luis de Avila Pozo como representante de la agrupación social independiente me he hecho gusto el proceso socialista más que lo menos varío más varío que fue no es apartar claro que lo considero una persona pero como es quitaría la cosa se llama Luis de Avila Pozo como representante de la agrupación independiente de la media porque dir dir que a estos sitios no podemos llegar así con tanto correo y con tanto poquito pan perfecto alguna otra pregunta no ya está una cuestión lo de los lo de los que partidos presupuestarios se ha utilizado para resolver esto no me acuerdo que hay número de partidos presupuestarios pero ahí previste gastos clasificados yo quisiera de costa secretaria que solicito en el pleno un informe de la secretaria respecto de que si se puede hacer no se puede hacer de donde se saca esa partida presupuestaria del presupuesto que tú tienes en tu casa del anteproyecto del presupuesto que tenéis es decir el presupuesto que se ha aprobado es exactamente el que tiene cada uno de los grupos cada uno de los grupos el anteproyecto que tenéis es el presupuesto que está aprobado no ha sufrido absolutamente ninguna modificación porque el que podemos aprobar es el que hemos llevado y está y si no fuera legal no le tengo ninguna duda que nosotros no lo hubiéramos yo no le he dicho que sea legal no lo he dicho sé que claro lo he dicho a ver de qué partida presupuestaria se puede hacer o no se puede hacer pues sencillamente no es la duda que tengo y que es relacionable y que ha puesto a devolver el dinero del autor puesto a devolver la ambiosa gestión que usted está haciendo de devolver cuando se equivoca de las cosas a pesar de no reconocer nunca el error se equivoca como la constitución lo devuelve se tuvo que conocer sin reconocerlo evidentemente no va a ser culpa suya y lo devuelve pues hombre también puesto a devolver también le podría devolver el dinero a muchos industriales y a muchos empresarios locales que me consta que así lo han hecho que han pagado su libre de ferir no me ha aparecido y cosas así que sabéis que ha habido un montón de problemas creo que que puesto en esa agrubión de devoluciones que usted hace él también podía hacer un ruego que le hago y lo mantenga si quieren para pero porque cierta es que una gente a lo mejor da con toda su buena fe un dinero para participar en el libre de feria después se encuentra con que no aparece denunciado en ambos casos como ustedes saben y encima estas pobres personas llevan dando la vuelta de un sitio a otro en unos pasos de tiempo para recuperarse el dinero aparte de que evidentemente el segundo del plan y después se han dado otra fecha pues yo creo que también subsidiariamente el año 30 podría también puesto a parar devolver también hacer el ayuntamiento desde que se cometieron los errores con el libro de la feria desde el principio a todo el mundo que ha llamado preguntando si se devolvía el dinero o que se devolviera lo que ha dicho es que hará la reclamación exactamente igual que están haciendo ahora los de los todos que están haciendo la reclamación que se le está dando el dinero a la gente que reclama el dinero se le va a devolver si es si hay lugar a ello pero para que te denga algo tú lo tienes que pedir no tienes que decir en la calle pues yo le voy a pedir el ayuntamiento no tienes que hacer la reclamación formalmente y si tienes derecho a ello no te quepa ninguna duda que se le va a devolver me queda entonces la duda todavía a la empresa esta no se le ha puesto alguna denuncia ni por estafa ni por nada nosotros estamos haciendo nosotros estamos en manos de los servicios jurídicos de disputación que estamos haciendo todos los pasos que ellos nos están lo hicieron vale pero si yo sencillamente lo estoy preguntando si se le ha puesto alguna denuncia esta es si si vamos a ver ayer nosotros le hemos comunicado a la empresa el proceso le hemos dicho todos los documentos que nos dice el abogado que tenemos que ir haciéndole todos los pasos lo hemos hecho el paso judicial creo que cuando esté toda la reclamación terminada y demás será el paso judicial que sería digamos el último a realizar bien y lógicamente espero que sea un proceso corto pero no supongo yo que lo sea porque sabemos que no es un proceso la coroa y un último ruego me pasaban hace un ratito parece ser que la gente juega el padel y va medio oscura que están tres de los ocho focos están fundidos llevan según me han dicho más de un mes y hombre ya que ustedes están con este tema pues ya que la gente paga además que es un dinero importante por menos que se hacienda a las mejores circunstancias y tengo en cuenta de que se puede arreglarlo a las mejores circunstancias de hecho estamos tomando en cuenta tanto que vamos a ya se han cambiado varias veces los focos se han cambiado además la gastancia de lo que lleve y dan problemas a ese tipo esta no hemos negociado con la empresa y vamos a poner otro tipo de focos pero que al padel se juega de noche pero también se juega de día donde no hacen falta focos y no llevan un mes los focos estropeados no sé lo que te han dicho yo te estoy informo de la realidad y la realidad es el que el padel se juega de noche y de día pero incluso no lleva ese tiempo y lo que estamos y hemos cambiado a muchos focos pero da un problema y lo estamos cambiando además en garantía con la empresa pero da un problema entonces vamos a cambiar de tipo de foco incluso estamos viendo la posibilidad de poner un tipo de foco de iluminación ¿cuáles son los nuevos días que te he estado acá? el 12 de septiembre y el 3 pasa al 4 de mayo 3 pasa al 4 de mayo ¿hay algo que se ha modificado? no veo que no hay gente 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 yo entre frente a al ching como llevo un poquito y no y no son de la que vengo en pleno si al presupuesto del 2015 que se ha aprobado si hay presupuesto para hacer cambios en las calles para los vianantes que a lo mejor está ahí no lo sé yo es que me defino que en Zalamea hay muchos lugares donde los peatones y como la mayoría son personas mayores hay muy poquito espacio para pasar y van más bien por la calle que no por la acera y hay lugares que los veo que son muy críticos que doy gracias a quien sea que no hay más accidentes de lo que hay y me han ido mucho tanto es como el paso de vianantes vianantes el paso de peatones que hay delante de donde está se echa la lotería de China y luego hay dos vehículos que están aparcados yo es una forma de que lo veo si a lo mejor esos dos vehículos no pudieran estar aparcados ahí pues entonces la persona puede llegar hasta la acera porque al final cuando pasa por encima del paso de febra tiene que meterse en la calle para poder pasar en el medio de los coches entonces la pregunta es si dentro de tu propuesto hay si de hecho por ejemplo mira una de las obras previstas que tenemos para esta anualidad es en el acelerado de acá de ese paso de peatones que tú estás diciendo en el acelerado de acá que no es muy ancho pero tampoco hay trecho estatua llena de árboles y es imposible practicar en ese acelerado es decir donde están puestos los contenedores y además hay un montón de árboles que no pueden estar se van a reparar ese acelerado y se van a quitar además de ese árbol para hacer accesible ese acelerado podemos ver pintar seguir pintando el paso del cartón hasta llegar al acceso del acelerado que sí que no va a ver luego hay un sitio que veo dos sitios que son muy polémicos yo no me sé las calles de los nombres disculpad cuando llegamos que acabamos el parque y está ese estrechito ahí había alguna manera de su sabor eso es lo que ha preguntado ella y lo que le hemos que teníamos distintas propuestas de los asistentes porque el problema es que hay una doble circulación y no hay espacios entonces la idea es hacer un pequeño tramo a una sola dirección y cambiar la otra dirección en otro sitio y luego hay otro disculpad que no es el nombre de las calles y si está el nombre de los bares y entre 90 donde está el tropezón que hace esquina de verdad hay un paso de 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 ahí no se podría porque sí que es verdad que hay un paso elevado anteriormente y ya obliga a los vehículos frenar pero justamente como aunque esté el espejo justamente cuando llegan ahí llegan a una velocidad que he visto que también hay peatones que no paran cuando pasas por un paso de peatones tienes que parar también y mirar pero ya pero podría dar la posibilidad de que en ese paso se pusiera también un pequeño malén porque he visto otro santo es que ahí hay un problema porque está es justo donde desemboca la calle y entonces hay un problema con la calle por eso no está puesto ahí por eso en su día no se puso ahí porque está justo donde desemboca la calle y hay un problema también de la locación de agua y demás se puede poner un puro pequeñito pequeñito se puede poner otro pequeñito pero los críos por la mañana del alto como personas mayores que sí y en el sitio lo conocemos todos bueno señores sin tratarse chau que no se puso